Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, en cierta forma... ¿Se movrían todos en base a este recorrido? A mí me ha creado un alambre. ¿Sólo lo tiene? ¿Has lo que? Claro, sólo lo tiene en el original. ¿Es de la alambre de ti? Bueno, no es un alambre original. Esto, sobre todo, ya os digo, es para hacer duplicados, ¿vale? En un recorrido. Por ejemplo, si tenéis un mecanismo que tiene tornillos y queréis que sigan una curva, ¿vale? Una curva X, que tú generes por medio de un snap, tu superficie... Sí, y si después eliminas la curva, ¿no pasaría nada? No pasaría nada, absolutamente nada, porque al final lo que te hace es duplicar. Y luego, una vez que tienes los duplicados, tú borras la curva. Que siempre te va a interesar tenerla, ¿eh? Pero bueno, porque al final sí. No, si ya estás a gusto con eso, dices, oye, bolsado... Borras y no te va a hacer ningún tipo de desperfecto ni nada, ¿vale? O sea, de hecho, es más, al final da la de vuelta de que esto guarda un historial. Con lo cual, si tú modificas la curva, seguramente ahí te va a seguir, ¿vale? Es que cuando digo más o menos, lo que digo, mejor ya cuando acaba... Por lo que tú dices de historial y eso, etcétera. Quiero borrar la curva para ir iniciando... Igual, igual. Entonces, estos, ya os digo, cuando tenéis que hacer duplicados que sean, por ejemplo, equilisantes, los duplicados, y sigan, digamos, un recorrido X, pues os quitáis bastantes problemas. El más también, igual, tiene un nuevo que se llama... ¿Se que curve y tal? Sí, yo lo había visto en más. Lo que pasa es que no sabía cómo funcionaba el más. No lo llegué a ver. Claro, yo creo que para estas cosas... Es que más para... Digo, perdón, 3D más para estas cosas... Sí, 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 sí. Más intuitivo, ¿eh? Tal que... Yo es que, de todas formas, el más para modelado es la hostia. Yo lo reconozco. Lo que pasa es que se me atraganta ese... La filosofía, no, no. Sí, sí, eso es verdad. No gusta nada. Pedro, ¿nos puedes indicar cómo hacer para que se mueren todos los aviones y todos siguiendo el recorrido? O sea, una vez que lo tienes esto así... Sí. Pues, hombre, obviamente lo que tienes que hacer es a cada uno de ellos... Claro. Que tenga ese musombal. Es decir, primero seleccionaría el controlador este, musompad A, seleccionaría este, musompad. ¿Vale? Claro, no tiene que tener el controlador... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que este de aquí se te colocaría exactamente igual que el primero. O sea, te colocaría en el primer punto. Con lo cual, tú lo que tendrías que hacer, ¿qué? ¿Qué es? Que en el primer punto de la curva, ¿vale? Correrlo. Correrlo, ¿vale? Para el tiempo X. El tiempo, pues, que vosotros veáis que esté tal. Y luego, el otro igual, exactamente lo mismo. Cogeríais el punto y lo moveríais en... Pero cada uno de ellos tiene que tener su curva. ¿No pueden estar todos en un pie de zona? No, no. Tienen que tener su propia curva. A ver, su propia curva. Pueden compartir curva, ¿vale? Lo que pasa es que tienen que ser objetos diferentes. Es decir, ese, este, este, seleccionar primero el controlador, luego esta curva y motion pad. Luego, ese, seleccionar el controlador, esa curva, motion pad. No tiene que ser curva de incestes. ¿Vale? Y luego despasarlas con la curva del editor de curvas, ¿vale? Despasarlas en tiempo. Cuando convierto la arista en curva, ¿en realidad no me respeta la silueta de la arista al final? Porque... ¿Cómo sigue un poco más? Claro, porque la curva, la curva que te está haciendo, que la está haciendo, fíjate, a su puta vuelta. Mira. Yo cojo, por ejemplo, esta de aquí. Y yo les... ¿Ves que son rectas? ¿Vale? Y le digo aquí que me haga una conversión de etge. Date cuenta de que al final tienes aquí, en los parámetros, esto. Los grados. ¿Por qué? Porque si tú quieres que realmente no te haga splines, porque al final te va a hacer splines. Y si eso no lo tocas, te va a hacer splines. Pero si lo que quieres es que te haga, que respete, pa, 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 pues, ¿qué es que? Alinear. Uno, línea. Bueno, gracias. ¿Eso lo entiendes? Sí. Porque es que, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que siempre te va a estropear. Siempre te va... No te va a respetar la superficie. Siempre te va a curvar. Claro, no se va a adaptar. ¿Vale? Ahora sí. Claro. Yo creo que en mi caso sí que lo tenía. En ese sentido. Pero bueno, ya os digo, a ver, se puede utilizar, sobre todo cuando ya son muchas copias, ¿vale? Sobre un recorrido X. Porque si es a lo mejor para hacer un collar y tienes tres o cuatro perlas, pues no te pones a hacer eso. Porque es que eso es un... Eso es cuando ya tienes un duplicado que es enorme, que ya es sobre un recorrido enorme. Y entonces ya, pues es muy sencillito hacer una curva y decirle, bueno... Este duplicado se puede hacer por instancias, si no lo que la copias. No hay opción de instancias. Pero se me ocurre que esto mismo se puede hacer. Por ejemplo, se le pondría muy pesado. Ya, ya, pero... Es que ves, eso sí que no lo sé. Porque tú es verdad que sí podrías tener un objeto y luego hacer una instancia, y luego esa instancia es la que llevaría sobre el espacio. Porque me has dicho que esto se utiliza cuando son muchos objetos. Claro, 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 claro. Cuando he dicho collar de perlas, yo había mencionado 100 objetos. Claro. Pero si lo que quieres crear, por ejemplo, es... Tondillería, no, pero lo que decías, parolas. Si creas parolas y ya son 50 parolas de una vez... Sí, sí, ya es mucha geometría. Pues... Pues eso, ahora mismo yo tengo la duda. Pero la duda se resuelve haciéndolo, lo vamos a hacer. Vamos a salvar esto en nave. ¿No podría repartir la parola por el espacio general? Sí, sí, con el más se puede... Sí, sí, por eso es lo que iba a decir, que con el más se puede sin problemas. Lo que pasa es que esta duda la tengo yo, que la voy a querer resolver. Entonces voy a coger, por ejemplo, una esfera, ¿vale? Mismamente. Y yo a esta esfera le hago una instancia, ¿vale? Me voy aquí a duplicado especial y le digo que esto sea una instancia, ¿vale? Número de copias, obviamente, le voy a poner 1, ¿vale? Y esto de aquí le voy a decir 0, ¿vale? Para que no me haga ninguna rotación. Bueno, cuidado con esto, ¿eh? Porque esto siempre está... Se varía con respecto a la última cosa que hayáis hecho. Si habéis hecho algo que tenga que rotar y tal, esto está cambiado. Lo mejor es siempre ir a Edit, Reset, ¿vale? Y así lo deja todo limpito. Y luego ya instancia, ¿vale? Aplicamos y ya tenemos una instancia. Bueno, os recuerdo lo del tema de las instancias, que es verdad que esto de vez en cuando hay que recordarlo. Si yo este objeto lo escalo, no significa que este objeto se escale. O si yo escalo este, este se va a escalar. No. No, ¿vale? Acordaros, las transformaciones no tienen efectos en las instancias. Si yo esto lo roto, este no se va a rotar. Voy a poner aquí en Warframe para que lo veáis que es cierto. ¿Veis? No, ¿vale? Si este lo muevo, este no se va a mover. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaría si yo esto lo deformo? Le pongo un Bend, cojo los vértices y los muevo. Pues entonces sí que va a tener ese efecto. Y de hecho, si hago una extrusión, este lo va a tener también. ¿Vale? Es que solo modificas la geometría y entonces sí tiene efecto. ¿Vale? Cojo, me voy, por ejemplo, a Vertex, selecciono estos vértices y ya estoy seleccionando los vértices de aquí. ¿Vale? O si selecciono los polígonos, ¿veis? Y los extrusiono. ¿Vale? Ya estoy extrusionando los de ahí. ¿Vale? O sea, que sepáis más o menos cómo funcionan las instancias. Que no vaya a ser que luego... ¿Hay alguna instancia que exista que no solamente sea azometría lo que complica? ¿Qué copia? Sí, claro. Bueno, a ver. Al final, todos son objetos. ¿Una que coge todo? ¿Que hago una copia idéntica de no solo copiar la azometría, sino que permite copiar el movimiento? Si tú escalas, que se escale el otro. Y así. ¿Hay alguna herramienta o algo de la razón? Si tiene una animación, dices, una instancia o cómo. Como estás diciendo que la instancia solo te copia la azometría, ¿hay alguna instancia que tú puedas personalizar para que no solo te copien geometría, sino que cuando tú lo quieras modificar en cualquier otro valor atributo, también te lo copien? ¿Existe? Atributo, ¿pero a qué te refieres? Por ejemplo, una textura, un... Por ejemplo, yo que sé, que lo escales y te desescalarlo. Que escales uno y escale el otro. Sí, por ejemplo. Pero eso ya no escalarías... A ver, esto si yo lo escalo, este va a escalar. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, los vértices y los escalo... Te va a escalar. ¿Vale? Si yo selecciono estos y los muevo. O si yo selecciono todos y los muevo, ¿eh? ¿En movimiento o no? Claro. En movimiento también. Claro, claro. Pero, pero, a nivel de geometría, ¿vale? No a nivel de transformaciones de objeto, ¿vale? O sea, si tú mueves ese pivot ahora, se mueve el otro, ¿por qué? Claro, claro. Pero porque yo lo he seleccionado en vértices, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo en cierto modo es dejar el pivot ahí abajo. Claro, claro, claro. Eso es. Eso es. Porque yo estoy en geometría. No estoy... No estoy en transformación. Estoy en geometría, ¿vale? El pivot se quedaría ahí abajo. Efectivamente. De hecho, es más. Es que se puede ver. O sea, si yo esto lo muevo, cuando yo me vaya a su transformador, ¿veis? Está ahí. ¿Vale? Entonces, que sepáis que eso, las instancias, hay que tener cuidado con esa filosofía, ¿vale? Que realmente tienen efecto sobre la geometría, ¿vale? No sobre el transformador. ¿No hay que tener una copia y una instancia y cómo no saber cuál es la instancia? Son dos instancias, ¿eh? Ah, que se han convertido las dos en instancias. Claro, claro. Efectivamente. Cuando tú haces una instancia, la otra es otra instancia. Claro, porque entonces... Claro, pues... Aquí te dan este proyecto y hay dos esferas que son instancias y un cubo. ¿Cómo sabes si tienes instancias en el proyecto? Ah, vale. A ver, si tú quieres saber si esto es una instancia, ¿vale? Aquí hay una opción que se llama instancia. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Ves? Es que estas cosas las sabes, pero al final, como pasan años sin que nadie te pregunte esto, pues no te acuerdas. Pero sí, hay una opción para saber exactamente qué son instancias. De hecho, es más. Aquí, en la opción de display... A ver, déjame verlo aquí, ¿vale? Porque aquí seguramente me va a salir. ¿Dónde estaba esto? Añadir, editar, delete... Porque aquí, ¿sabes lo que pasa? Que hay un... Aquí hay una manera, o creo que hay una manera, no lo sé, de mostrar la instancia con letra cursiva. Es decir, que estas letras, si esto es una instancia, deberían estar así. Sí, me lo enseñaste. Sí. Pero... No me acuerdo exactamente cómo era el tema. A ver... Tiki, tiki, tiki... Bueno, lo miraré. Lo miraré en casa. ¿Ya con duplica y de excesión? No, 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 no. Sí, de hecho, cuando tú duplicas, no hay ninguna opción de ese tipo para poder visualizar. O sea, que si de ti te entrega, por ejemplo, un proyecto y te dicen, renderizame esto, y tú tienes problemas en el render, dices, bueno, aquí tengo... Tiene valores iguales, voy a ver si son instancias o no. Claro. Para convertir uno en... Sí, 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 yo le veo multitud de aplicaciones. Pero es que aquí... ¿Ves? Ni siquiera tampoco te viene en show o en hype, por ejemplo, no te viene esa opción. Bien, pero sí me acuerdo que si había una opción para eso. Aquí dentro de... Evaluarte, ¿no? Desprefige, jerarquí, añadir atributos, make like... Eh... Bueno, ya lo miraré, ¿vale? Pero sí, sí lo hay. Sí lo hay, si te permite visualizar la instancia. Bueno, en el caso que nos ocupa, que era el tema de... Del... Del hacer duplicados, del snapshot sobre curva, lo primero que tendríamos que hacer sería... Eh... Generar una... Una curva. Vamos a coger una curvita... De estas. ¿Al final solo existe una instancia? Sí, con una valet. ¿Para qué quieres más? Las dos son instancias, ¿eh? Las dos son instancias. Cuando tú coges un objeto y le copias un... Una... Le haces un duplicado especial instancia, ya se convierten las dos instancias. Claro, y entonces ya simplemente lo que haces es seleccionar esta, seleccionar esta, y le dices aquí... Visualice... ¡Create snapshot! Ya, ya, ya. Gracias. Es curioso, me lo está haciendo pero no me lo está mostrando. Sí, sí, está claro que lo está haciendo en el mismo sitio pero no me lo está mostrando en el recorrido de la curva. Espera, vale, a ver, voy a hacer, voy a hacer un motionpad. Uy, perdón. Voy a volver a hacerlo, me hace que crear polycomprimitive. Espera, vale. Luego, voy a crear un splash. Taca, 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 taca. Vale. Y entonces ahora, este, este. Vale, y entonces ahora ya cojo. Voy a hacer una instancia. Y le digo. Y le digo. Aplicar. Vale. Y tengo una instancia aquí. Y entonces ahora ya sí que voy a coger este. Este. Voy a hacer el motionpads. Vale. Para que tenga este recorrido. Y ahora sí, voy a seleccionar estos dos. Y le voy a decir que se cree un snapshot. Vale. Pues tiene la pinta de que no funciona. Con instancias. Exactamente el snapshot, mirando un rato, no me queda claro que es. El snapshot no admite instancias, eh. Son duplicados, tienen que ser duplicados. Me decía. Eh. Que todavía no me queda muy claro que es el snapshot. Es un. El snapshot es que tú tienes una. Sí. Tú imagínate que tienes esta animación. Vale. Sí. Pues. Lo que hace, básicamente, es que te va a hacer por cada fotograma. Vale. Sí. De tu recorrido. Una copia. Un duplicado. Ah, vale. Sí, sí, sí. Pero no hay nada hecha. Porque esto es una instancia. Y a las instancias no te permite hacer eso. No. Pero si tú esta instancia la conviertes, fíjate, eh. Te vas aquí. Y la conviertes a objeto. Instant to object. ¿Vale? Pero sí. Este no tiene animación ahora, ¿vale? Porque se ha convertido en un objeto único. Entonces, vuelves a hacer. Eh. El constrain de motion pad. Attachar to motion pad. ¿Vale? Aquí ya tendría. Espera. Porque se le ha ido la. La pinza. A ver. Selecciono este. Selecciono este. Y. Constrain. Motion pad. Attachar to motion pad. Ahora sí. Ahora sí. Sí, pero es que se le va la. Se le va la olla, eh. Al programa. Porque. ¿Sabes por qué? Porque estás en una perspectiva. Y está flotando. No, no, no. No es por eso. ¿No? No. No es por eso. No. 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 de 10 fotogramas, ¿ves? Pero si le digo que lo haga en 5 fotogramas, me lo va a equidistar 5 fotogramas, es decir, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Si le digo uno, pues cada fotograma va a tener su duplicado. ¿Vale? Ahora sí, no esperéis que si yo mueva el spline este, vaya a reaccionar, ¿ves? Ah, pues, pues no, ¿eh? Fíjate. Sí, sí, esto sí lo ha hecho, sí lo ha hecho, sí. ¿Vale? ¿Veis? Entonces tú aquí te coges la motion path, ¿vale? Le dices control vertex, seleccionas y ya mueves. ¿Vale? Se guarda la historia. Pensaba yo que no, pero sí. ¿Veis? ¿Eso es un objeto? Estos son los duplicados de lo que acabamos de hacer, del snapshot, ¿vale? Animation snapshot. Y simplemente coges los vértices de la curva, ¿vale? Y ya le pones ya la modelas, ¿vale? Y la adaptas a donde tengas que adaptarla. ¿Eh? ¿sabes lo que pasaba? que tenía varias curvas una encima de otra porque había hecho duplicado de las curvas en un momento determinado había hecho duplicado de las curvas y claro ya iba moviendo los vértices y no respondía pero al final... Pedro y tú puedes hacer por ejemplo si tú tienes un espacio tú puedes crearte una curva claro a ver lo del tema de la cámara vale con respecto a un recorrido o sea si yo me creo por ejemplo imaginaros una un recorrido x vamos a hacernos un recorrido de cámara por ejemplo ¿vale? obviamente hay que crear algo porque es que si no no se va a ver nada ¿vale? vamos a irnos a cubo y vamos a simular que estamos en una city ¿vale? en una ciudad entonces aquí por ejemplo... ¡ay! perdón... ¡ay! crear Polygon Q ¿pero qué coño? bueno bueno pues nada vamos a decirle que de manera interactiva ¿qué pasa? o por ejemplo a ver estás en una vista top y coges con la curva normal digamos en la visita esa que nosotros no se llamamos ¿cómo se llama ahora? crear la curva... ¡claro! espera espera que lo vamos a hacer lo vamos a hacer vamos a crearnos unos... ¿te puedes poner la vista top? porque como va a ser la recta recorrida... ¡claro! vamos a hacer por ejemplo este... estos edificios ¿vale? así... 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 y aquí por ejemplo uno... aquí por ejemplo otro... y aquí para terminar otro... ¿vale? y bien... y este es nuestro recorrido ¿vale? por la city... ¿eh? vamos a ponernos otro aquí un momentito para que complete esta perspectiva bien... ¿qué es lo que pasa? pues que yo aquí tendría mi recorrido y lo único que debería hacer es atachar la cámara a este recorrido ¿qué es lo que hacemos? pues creamos una cámara nueva... claro... me dejas un momentico... me dejas un momentico grabar esta parte con... si... 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 claro... vale... pues nos creamos la cámara... ¿vale? eso para empezar... vamos a crearnos panels... new... ¿vale? y a esta cámara la vamos a llamar... primero... primero te creas la cámara... eso es... primero creas el recorrido... en panels... perspectiva... y new... ¿vale? y creamos una nueva cámara aquí... que vamos a llamar por ejemplo... cámara... recorrido... recorrido... ¿vale? que es esta de aquí... ¿ves? se ha quedado aquí... bueno... pues entonces seleccionamos esta cámara... seleccionamos... el recorrido... y le decimos... constrain... motionpad... attach... to motionpad... ¿vale? ves que ahí se ha... se ha atachado la... la cámara... lo único que haría falta sería... girarla... orientarla... para... para poder... trabajar con... con ella... entonces... básicamente lo que vamos a hacer es orientarla... ¿vale? entonces para orientarla... nos íbamos a los atributos... del... del motionpad... ¿vale? y aquí... le vamos a decir... que el eje... eh... el eje... que va para arriba... sería el i... ¿vale? y este de aquí... sería el... concretamente aquí es el... el i también... ¿vale? si os fijáis... ¿vale? voy a mover aquí... ¿veis? eh... luego podemos jugar con el twist... ¿vale? eh... el twist te va a permitir coger y hacer el... este... este tipo de efectos de paneo... ¿vale? pero... ahora sí que habría que cargarla... ¿vale? es decir... ahora sí que te... estamos trabajando en perspectiva... ahora sí que tendremos que cargar aquí... nuestra cámara... recorrido... ¿vale? y entonces ahora si yo me muevo... ¿ves? bueno... me está creando este efecto porque la... el recorrido está justo en el cero... en i... entonces había que mover el recorrido... ¿vale? habría que seleccionar el... el... eh... aquí... en la perspectiva... habría que seleccionar... esta curva y subirla... ¿vale? a hacerla a una altura... yo lo que haría sería un... un... una jerarquía... de cámara... a... a locator... ¿vale? eh... o a spline... pues le haría un controlador... una spline circular... y le diría cámara... ¿vale? hijo... a spline... y ya... ¿por qué? porque luego ya... podemos jugar... con que la cámara... esté independizada... del padre... el padre va a seguir la... el recorrido... pero luego tú... en un momento determinado... vas a querer... hacer... un movimiento... pues de paneo... y cosas así... pero... pero... y todo eso... claro... 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 y aquí bueno... ya os digo... es simplemente eso... ¿vale? que es... carguéis luego nuestra... la cámara... ¿vale? y aquí ya hacéis... eh... ¿qué pasa? porque la cámara no está moviendo nada... ¿por qué? pues porque... eh... no... no tiene un ángulo... apropiado para... para esta animación... tendremos que irnos... a los atributos de la cámara... y aquí ponerle... por ejemplo... un 70 o un 80... ¿vale? para poder ver las cosas... ¿en el caso del delfín... o sea... el tiburón... que la cámara siguiese al delfín... y luego el delfín al recorrido? que la cámara siguiese al delfín... y el delfín al recorrido... sí... 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 claro... o sea... tu cámara puede ser un objeto... y puede constreñirse... eh... en... o en parte del recorrido... o en... en objeto... es decir... tú puedes decir que sea un constrain... de posición... pero que mantenga la distancia... claro... para que no se pegue al delfín... porque si no estás dentro del delfín... o sea... dentro de las opciones de constrain posición... tienes una opción... de mantener el offset... de distancia... fíjate... si te vas aquí a... a... constrain... point... ¿vale? que es constrain posición... aquí tienes... mantener offset... ¿qué es lo que pasa? que no te va a coger... y te va a poner... en la cámara... directamente en el delfín... sino que te la va a poner... a la distancia... que tú la hayas marcado... eso es... como se podría hacer... el movimiento normal... lineal así... siguiendo la curva... sí... aquí directamente... lo que te está haciendo... es que te está siguiendo la curva... ¿vale? eh... vamos a ponernos en la... en la perspectiva... para que lo veas mejor... fíjate que te está siguiendo la... el recorrido... ¿vale? aquí te... aquí hace una cosa rara... sí... a ver... un momentito... ahí gira... eh... sí... esto tiene que ver... un momentito... déjame ver aquí... eh... con... pues lo mismo a lo mejor es esto... fíjate... lo que... lo que os he dicho yo... vamos a ponerle en Z... ah... vale... es en Z... es en Z... es en Z... lo que pasa que... fíjate que está mirando para atrás... entonces aquí tenéis una opción... que se llama... inverse... front... ves... ahora ya sí... ya no haría ese efecto... porque es que es verdad... que me estaba rayando yo... mucho... con el tema de... ves... wow... exactamente... oh... muy bien... claro... que fuera una cámara subjetiva... eso es... que está dentro además del coche... o sea... le podríamos poner... las ventas... o sea... podríamos poner en la cámara... justo donde está el conductor... vale... la cámara... justo donde está el conductor... y que fuera una cámara subjetiva... exactamente... claro... entonces... le dices... le dices a la cámara... que sea un... que haga un constante posición... o un emparentamiento... a lo que sería el coche... o a lo que sería el controlador del coche... vale... y que siga... el... el casco del coche... es mejor... es mejor... que hagáis una jerarquía... de... de un controlador de la cámara... vale... un circulito... y que este sea el padre de este... ¿por qué? porque en todo momento... tú puedes coger y decir... que quiere... queréis que... se desplace la cámara... vale... claro... al ser subjetivo a la cámara... tiene que tener su rollito... y entonces... es mejor que tengáis... digamos... una jerarquía... y luego... este... que esté constreñida... al coche... en posición... o... simplemente que sea el hijo... vale... del... del coche... y entonces... se va a seguir en todo momento... vale... entonces... esta... esta es un poquito la idea... vale... el ejemplo del de Tingo... con las causticas... pues me parece que estoy... bajo mano por... por la línea... sería aconsejable... que hiciéramos primero... que usáramos primero... el adaptor... para hacer recorridos de fin... y luego el floppad... para las aletas... o empezar con las aletas... y luego recorridos... a ver... las aletas... yo no me complicaría... eh... o sea... yo las aletas... por ejemplo... las... las... se podrían hacer... por... o... o... si no queréis complicaros... para hacer... que eso os tengo que explicar... lo que haría sería... simplemente unas deformadores... con el floppad... que dices que antes... no se podría hacer... sí... pero a ver... es que... eh... no... porque eso es para cosas concretas... que... por ejemplo... por lo que estaba diciendo... de la serpiente... pues sí que le veo... sentido... vale... pero... ya las aletas... de un tiburón... hacerlo con eso... no... lo haría con algo... con un pez muy sencillito... que tampoco se viera mucho... vale... que... veis que haga esto... vale... pero... pero para eso ya... utilizaría más deformadores... o... eh... haría... una... estructura de esqueletos... que eso es lo que realmente... habría que hacer... hacer un esqueleto... os... soluciona muchas cosas... es que... es que... es que es súper sencillito... claro... y ni siquiera hace falta espesar... eh... porque si... si haces un esqueleto... y... y... y le pones unos buenos parámetros... cuando tú... cojas el... el esqueleto... vale... y hagas esto... se va a mover la aleta... y ahí... si... muchas veces el problema es... eh... cuando es un personaje... y cuando es un personaje... y hace por ejemplo esto así... pues aquí... pues aparece que esto está inflado... o tal... y eso al final lo vemos... y decimos... eso no es así... pero cuando es una aleta... que tampoco se va a notar... y depende... y... y depende... y depende... del punto de la cámara... o sea... bueno... si lo depuráis bien... si le ponéis buenos parámetros... no... no se venota mucho... yo... yo he hecho con... mmm... claro... te llegan aquí... cuando puedo... y... si tienes cuidado... cuando... si tienes cuidado... le pones una buena... punto de cámara y tal... normalmente no hay que tocar ahí... no hay que hacer pesos... aunque... pues... hombre... crecer tablas... porque para eso es una mierda... realmente... eh... y... depende de cuánto lo vais a mover... a ver... te vas a hacer un movimiento muy exagerado... claro... si dobla mucho... si dobla mucho... articula mucho... entonces ya... a lo mejor puede ser... por ejemplo... va a hacer que esté... así que... que... claro... claro... que... ya está así... eso es... hay veces que por ejemplo... haces una infografía... para... arquitectura... y tú simplemente quieres que el tío esté... por ejemplo... haga un movimiento... ¿sabes? simplemente para ver que no está muerto... que simplemente está... que está... que está vivo... y entonces haces así... y aquí quieres... hacer pesos... ahí... claro... entonces... y sobre todo además... cuando no está desnudo... que realmente se nota menos todavía... porque tiene su trajecito y tal... simplemente cuando haces... un pequeño leve movimiento... ya ves que está en movimiento... y que... al final... y te digo... entre tablas... que entre tablas... eso es... horrible, ¿no? lo siguiente... claro... que yo he tenido ropa encima... para decir... que ya tenéis... entre tablas... yo ahí no me complicaba la vida... yo hacía ahí... una... un esqueleto... una estructura de esqueleto... hago unos cuantos joints... pa 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 pa... y... y... y hago el skin... y te quitas de... de historia... ¿sabes? pero que ya hay que... ya se ha olvidado... sí... pero tengo una buena noticia... ¿me lo he conseguido? a ver... jajajajaja... pero hay una cosa que ahora mismo... es que estoy... a ver... ¿cabría alguna manera de hacer que esto se generase... a partir de esta curva? porque no como como no he entendido a partir de esta curva a qué te refieres a que vayan creando pero que se muevan por ejemplo por ponerle yo qué sé lo que ha dicho por ejemplo de quiero claro 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 por ejemplo una vez que ya lo tienes colocado tú lo que haces es una animación de ese objeto para que vaya de nada a sabes entonces si tú a cada objeto su punto de por así decirlo cómo lo haría porque sí que sí que no conviene que sea como un escalado que no aparezca de repente y escale vale sino que como si se estuviera teletransportando como si estuviera digamos esto apareciendo de lo que de lo que te digo es como cuando pones una guía y te deja hacer una malla a partir de ahí muéstramelo en z tablas el primero pues ya va a haber que ir recogiendo vale si cuando haces el constrain point tienes que señalar primero por ejemplo es al contrario de las jerarquías primero el objeto eso es que lo que se ha hecho se lo he hecho ahora eh ahora se ha hecho vale vale pero por qué la tienes que cargar la verdad claro pero ya está con la verdad sí vale entonces ahora lo que tienes que hacer es acá es que esto por ejemplo para que no se te cae más tiene que ser aquí ¿Cómo está? 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 ¿Cómo está?